Una pretemporada de divisiones menores y las expectativas han superado el número. Calculamos que íbamos a tener menos chicos, por el inicio siempre cuesta juntarlos y hoy tenemos un número de 88 chicos aproximadamente y es un número importante. ¿Cómo has arrancado, digamos, más allá que es el primer día, cómo has arrancado con la planificación, la designación de tareas y demás? 88 chicos, manejarlos en las distintas categorías de séptima, de octava a cuarta división es un gran número. Sí, ya trabajamos, en realidad arrancamos hoy y quinta y cuarta ya trabajamos en la parte física, que era la idea de no perder tiempo, de hacer lo que se había planificado antes del inicio de la pretemporada y de sexta, sexta y medio octava, hacer un poquito reducido a medida que se van sumando todos los chicos para trabajar en lo más chiquito la parte física un poquito más adelante, más grande para llevar un poco más de tiempo y es más intensa la parte física y entonces ya empezamos con esos trabajos planificados. Y bueno, esta semana vamos a entrenar lunes, martes y jueves. Javi, ¿en qué horario van a estar entrenando? Y te pregunto también si el club ya te avisaron, no te notificaron si hay fecha para el comienzo del torneo. No, voy por la segunda pregunta, no tenemos información, sé que la liga empieza a reunirse a partir de febrero, puede haber algunos que peculen con que el torneo empiece antes por el mundial de fútbol que se va a jugar en Rusia. Nosotros planificamos toda la pretemporada pensando que en la primera semana de marzo podría estar empezando creo que el 2 de marzo o 3 de marzo, sábado, la división inferior y el día 4 la primera división. Entonces ya tenemos planificado todo hasta esa fecha, si no se da esa fecha y no da posibilidad de salir sumando amistosos después de eso, mucho mejor. Los horarios y las prácticas, dijiste, el lunes, martes y jueves van a estar practicando en inferiores. En inferiores vamos a entrenar lunes, martes y jueves de 18.30 para 19.00 para arrancar ahora antes que comiencen las actividades escolares hasta las 20.30 y después, bueno, por una cuestión de escuela y horario vamos a tener que extender un poquito el horario. Pero el inicio son lunes, martes y jueves de 18.30 para 19.00 para terminar 20.30. ¿Las prácticas se van a estar haciendo acá en el predio? Sí, casi en su totalidad. Las prácticas y divisiones menores se van a hacer todas en el predio. Tenemos un espacio bastante acogedor, un espacio importante en el cual esta cancha que tenemos acá detrás de cámara que es la que era de raíz de antes, está siendo cuidada para hacer la cancha principal en el predio y por eso no lo podemos usar, pero tenemos otros espacios importantes para poder utilizarlo. Al inicio yo veía chicos y parecía que era un poco, cuando empezamos a contar por categoría era un 88. Así que el predio es grande y por ahí parece que fueron poquitos. El último, Javi. Hablás de 88 chicos que se dieron cita hoy a los primeros entrenamientos de divisiones inferiores y hablás de que faltan algunos más que por cuestiones de vacaciones y distintas índoles no han podido venir, ¿no? Son muchísimos los chicos que tienen las inferiores. Sí, convengamos que ahí se le suma una categoría más, que es la octava. Normalmente cuando arrancaba los entrenamientos arrancaba con cuatro categorías, hoy se arranca con cinco. Si uno hace un promedio de 20 jugadores por categoría deberíamos estar cerca de los 100. Sí, deben estar faltando unos 20 o 30 chicos en las distintas cinco categorías, vamos a andar más o menos en ese número. Y bueno, hoy hemos incorporado, hace dos años que tenemos la función del monitor, hoy tenemos tres monitores que los definimos la semana pasada, que son Mario Noverti, Mateo Suárez y Gustavo Garnero, que son chicos que son del plantel superior y que bueno, que hasta hace poquito pasaron por esta formación y tienen mucho sentido de pertenencia, muchas ganas de venir a estar con los chicos y el apoyo de ellos es muy importante para nosotros. ¿Los chicos de los monitores van a ir rotando o van a ser fijos durante todo el año? No, los monitores son fijos durante todo el año, lo que sí van a ir rotando en las actividades, uno va a estar con una categoría un rato, uno va a estar con otra categoría, van a ayudar a la planificación, le van a ayudar a los profes, a Raúl, a Imael, a Cristian, a Maxi, el entrenador de arquero. Es un grupo de trabajo en el cual somos ocho me parece si la memoria no me falla y bueno, vamos a estar todos abocados a seguir trabajando, que es lo que nosotros siempre hicimos.